Y si me permite sobre el tema de los dos mil millones, el cheque que está, al parecer, sin sustento legal, está en un limbo jurídico, debido a que no fue aceptado por el Instituto para devolver al pueblo robado, debido a que no hay un sustento que haya sido obtenido mediante una seguridad. Sí, es un asunto, vamos a decir, de procedimiento. El aval, pues es la Fiscalía, que es la que entregó del cheque, y nosotros le creemos a la Fiscalía. Y desde luego está demostrada la integridad del fiscal Alejandro Gertz Maner. Es un asunto de procedimiento, entregaron ese cheque y como sigue el juicio, porque hay una defraudación, como dicen los abogados, probable o presunta, sigue el litigio, pero está asegurado el dinero. Claro que no tienen el reforma ahí. Miren la nota. Y este es el cheque que me entrega Alejandro aquí. Entonces, hay un asunto de trámite, pero está asegurado el dinero. Sin embargo, es de la gran nota del reforma. Pero, si desaparece el dinero, pues tendría que renunciar el presidente y el fiscal, pero no solo renunciar, sino ser procesados. Pero, ¿qué se busca con todo esto? Confundir. Es el ampa del periodismo. Y la máxima de que la calumnia, cuando no mancha, tizna. El periódico está dedicado a atacar al gobierno. Y también es entendible, bueno, lo acabamos de ver con los artículos, todos en contra. Pero este periódico lo apoyó Salinas, el padre de la desigualdad moderna. Pero no hay censura, nada más es aclarar.